En este video te enseñaré como se ve el Farber Egg que hemos ganado en el Egg Home 2020 Hola que tal chicos como están mi nombre es Clau Estoy aquí en un nuevo video para el canal de la Clau y Edu Gameplays Y bueno chicos me encuentro aquí para enseñarles la recompensa que obtuvimos al haber conseguido todos los eggs del Egg Home 2020 Así que bueno ahorita en este video les voy a enseñar como se mira puesto en tu avatar de Roblox Así que revisa tu inventario y si tu fuiste de los que conseguiste todos los eggs del nuevo evento de Roblox Egg Home 2020 Ya te debería de aparecer en tu inventario Y bueno chicos yo les voy a enseñar como se ve en mi avatar y también como se ve en algunos de mis suscriptores Así que bueno chicos ahora si vamos a ver que tal se mira este Egg Faber Egg ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho mostrando el Faberé Cómo se mira en tu avatar al haber concluido este Con 2020 Así que bueno chicos, ahora sí, mi nombre es Glau Y nos vemos hasta la próxima ¡Bye!